Realmente para nosotros ha sido una alegría hoy, después de varios meses de espera, llegó el primer desembolso, un anticipo del primer desembolso, para empezar a hacer las 96 viviendas, con una etapa en un principio de 48 viviendas y bueno, continuar después con el restante. ¿Ya está todo como para comenzar? ¿Llegó el anticipo? ¿Está el predio preparado? Todo, el predio como ustedes verán, está todo alambrado, está listo para comenzar. Y acabo de hablar hace un ratito con la empresa y bueno, ya estarían haciendo los primeros movimientos hoy mismo para poder arrancar con la obra y poner el cartel de inicio de obra. Mirte, ¿anticipo hasta dónde les va a permitir llegar? ¿Cómo se va a financiar? ¿Qué cantidad? ¿O por etapas? ¿Cómo va a ser? Sí, en realidad este convenio está hecho en dos etapas. La primera etapa es por las 49 viviendas, que corresponde a algo cercano a los 40 millones de pesos. Este anticipo, bueno, va a permitir dar inicio a la obra desde lo que son todas las bases y bueno, y se hará el acopio de materiales. Lo que estaba comentando Cacha es que hoy el primer movimiento será ir armando el obrador en el lugar que se determinó para dentro del predio y empezar a hacer el acopio de materiales para poder arrancar. ¿En total qué cantidad de casas comprando el barrio? El barrio completa 96 viviendas. ¿Cómo recibieron los futuros propietarios de esas viviendas? Obviamente los que se están enterando están absolutamente felices. Para ellos ha sido un sacrificio de casi cuatro años y medio que llevan aportando desde la compra del terreno, el pago de las obras de infraestructura. ¿Eso se hace cargo? Todos se hicieron cargo las familias bajo la administración de la asociación civil y bueno, se fueron contratando las obras, se pagó el predio a un particular. O sea que esto es muy destacable de las familias que son trabajadores, que alquilan, que han tenido que hacer un gran esfuerzo durante todos estos años para poder aportar mes a mes y poder cumplir con todas las obras que eran necesarias para dar, bueno, ahora el inicio de obra de lo que es la construcción de las viviendas. ¿Los fondos vienen del Instituto de Vivienda? Exactamente, los fondos son del Instituto de la Vivienda. Así que bueno, mediante el convenio que se firmó el año pasado con ellos, nosotros ahora ya estamos en esta etapa feliz de dar inicio a las obras. Bueno, inicio se daría en estos días. ¿Y hay un tiempo, digamos, un plazo, una fecha de finalización total? Sí, sí, tiene un inicio, sería ahora, y esto tiene un año justito para terminar las primeras 48 viviendas y lo mismo, el mismo plazo, así que creo que en dos años tienen que estar las 96 viviendas terminadas y su familia viviendo adentro. 96 familias que empiezan hoy a soñar. Sí, felices, muy felices realmente porque para ellos es un logro impresionante esto, ¿no? Y nosotros felices realmente de que, bueno, con todo lo que ha pasado en el país y lo que está pasando, realmente el gobierno nos haya prestado atención y haya bajado el financiamiento para estas viviendas que para nosotros es un logro tremendo, ¿no? Para recordar, Avenida Estrada... Avenida Estrada y 12 de octubre. Y la verdad que estamos muy felices porque estas familias han podido hacer mucho en ese previo, así como en Cuba y Chapalefú, que les recordamos que allá también hay otro previo que está muy lindo y que lo han hecho las familias también, ¿no? Allá se están construyendo sus propias familias porque es otra, la modalidad que tienen y se están haciendo ellos, pero realmente también recordar estas familias que iniciaron también antes que los de Estrada y 12 de octubre y bueno, hoy están construyendo sus viviendas de a poco, ¿no? Pero con mucho esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.